Ni fama ni respeto, lo que quieras ganalo a tiempo completo Compré todo al peso neto y me tomé al meto Os mandé el gueto, plante un seto y sé tomar decisiones O al menos interpreto a nadie intermeto Da igual vintermetro, acabas en el mismo hoyo Si ve hueco, mi ojo mira y mide el tello, hey yo Basto de fe, go honey, quilling Conmigo no hables si no tienes feeling Yo paso de tu postura y we chilling You, con, con mili del biggie Meto goles como en Yes City Tinges o la cara hasta que entres en pánica Aquí los hombres estamos running, running Me lo despacho a Chani, pero lo corta Mari Marihuana para ti, estierco el polen y hachí Desde el cole es así, si me preguntas el miércoles sí Después del viernes ya no estoy pa' ti Ayana Tiger como Vinny Spear Me besan groupies como Will Smith Más negro y crudo que el puto Mobb Deep Si, si, el sol sale aquí Tú, qué haces aquí No viniste a portar, entonces fuera me esperan más Pero es que veras, pero más senos que cena Si naciste a la espera de sonar ya no me suena Prueba, ruega y juega al despiste Quien te desnuda y quien te desviste Quien te saca una sonrisa y quien te cuenta el quiste Viste triste, mis temores a perderte Me muero el lunes y resucito el viernes Trabajo duro de junio a septiembre Fuertas al mundo ni el julio verne Merde, merde, me como el muro y al día el yernes No existe un dios que a mí me gobierne Múdate de barrio si no quieres verme Ah, ah, ah No existe un dios que noies No existe un dios que noies